¿Ustedes se imaginan cómo es esto que Dios hizo conmigo? ¿No? Que tiene que poner un rato de... ¿De qué será, pues, no? Cuando él sabe que lo está grabando y él va a abrir la puerta. Imagínense qué tonto se debe sentir, ¿no? Se debe sentir tonto, ¿no? Cuando se crea esta condición de que él sabe que lo voy a grabar y, bueno, tiene que abrir la puerta, ¿no? Pero son cosas, pues, que hay que entender esta gente, ¿no? No entiende. Humane. Ya, son seres incorpóreos. Son seres incorpóreos. Miren y escuchen que no se abre otra puerta. Ahí abrió. Esto es lo que Dios ha hecho, pues. Es que, ¿cómo se puede entender esto? Esto se inició en Manhattan. En momentos en que, pues, yo estaba, supuestamente, con el ánimo abajo, ¿no? Porque sin dónde dormir y la incomprensión de las autoridades que no querían entregar los documentos. Muchas cosas, ¿no? El chip que tenía cosas que, pues, que había que comprender, ¿no? Había que comprender porque no había otra, pues. Tenía que entender qué es lo que estaba pasando. Y llego acá, pues, y me encuentro más que a la sorpresa de la familia, ¿no? Con los que yo conozco. O sea, gente real, ¿no? Gente que yo conozco, pues. A Luis Arturo, que lo vine a hacer. A Melba, que me enamoré de temprano, ¿verdad? A gente que conozco, pues. ¿Cómo se llama? Ángel Pinto. Ángel Pinto yo lo conocí en Lima, pues, ¿no? Y él tiene un acento argentino. Bueno, porque estuvo en Argentina también y llegó a Perú y después se fue a Estados Unidos acá. Y acá, pues, se instaló y parece que estudió medicina. Y ahora, pues, yo supe cuando yo lo oí, yo lo fui a visitar un día. Que estaba con su esposa, ahora ya falleció. Y, este, pues, son personas mayores, pues, ¿no? Pero lo conozco, pues, ¿no? Y con él tengo contacto, pues, de cerebros. Y, este, me sorprende que ellos mantengan un silencio sobre esta comunicación de cerebros. Y yo lo digo ganando poco a poco. Pero ahora me encuentro en un lugar como este, en un hospital psiquiátrico. Y esta gente no entiende, no se le mete en la cabeza lo que Dios ha hecho conmigo. Es que, para mí, estas personas que están acá, pues, son como, no sé qué nombre ponerle. Porque si tengo el mismo contacto de cerebro con profesionales médicos, Pues, estas personas, pues, que, como dicen en Perú, yo me paseo con ellos. Me paseo, dicen, como que me divierto con ellos, ¿no? Porque yo les puedo hablar, estando acá, yo les hablo, estando ellos en el comedor. O en vigilancia. Y me escuchan. La primera vez que yo les hablé, por unas diferencias que hubo por el trato que ellos tienen conmigo, Entonces, yo me desquité, hablando por acá, pues, desde acá. Y me fui al comedor y encontré a la persona a la que Dios le estaba hablando. Pues, y yo les dije, ¿no? Y ahora tengo que yo ver la cara de ridículo que pones cuando yo vaya al comedor y no hable nada. Pero son formas de demostrar lo que Dios ha hecho conmigo. Pues, todo el mundo se reía cuando yo fui al comedor y me presenté ahí, pues, ¿no? Y él, pues, confundido, como todos, se reían, el resto se reía porque yo le hablaba a él. Y no sabían cómo entender esto. Y esto fue pasando el tiempo, el tiempo, y hasta ahora, miren, imagínense que pongan en esta situación a todos los empleados de acá. Asistente social, las enfermeras, los, los, la, ¿cómo se llama? La jefa de enfermeras, la administradora, todos quedan, pero mal, ¿no? Quedan mal porque, eh, con la experiencia que tengo con los médicos, y los médicos, eh, pues, yo tengo que tratar lo mismo, pero en diferentes condiciones, pues, ¿no? Yo estoy caído con un paciente, aunque yo vea lo que vea, eh, delante de ellos, yo no puedo hablar más de eso, pues, porque son lo que veo, y es que no voy a confundirme. Yo no me confundo. Me ubico en la realidad y separo lo virtual, porque eso es virtual. Lo que yo experimento en mis ojos y mis pensamientos y lo que escucho, no lo puedo mezclar con la realidad. Y ellos no entienden eso. Bueno, pues, esto es lo que Dios dijo, ahora que lo estoy escuchando, digo, si no hubieran matado al, al Señor de la Gloria, no hubieran conocido, pues, lo que hoy día Dios me está, me está enseñando, eh, un aprendizaje superior al del chip. Sí, porque dicen que la inteligencia artificial puede predecir el futuro. ¿Y cómo no puede predecir esto que estoy haciendo? ¿Cómo no, cómo los ha tomado de sorpresa? Es una manera tonta de ver de ellos las cosas que, esto es un hospital psiquiátrico y, y no quieren entender esto. Bueno, yo les sigo comunicando ya. Estaba viendo esto que está pasando por, que pasó por allá, por México. Y, de verdad, hubo un eclipse de sol. Y se pudo ver en Durango. Y, bueno, yo les subo el video, ya. Buenos días.